Comenzamos a desarrollar esta edición, nos ubicamos en el ámbito deportivo rescatando que nuestro sudeste ha sido y es cuna de innumerables deportistas que han trascendido a las máximas categorías, algunos luego del éxito regresan a casa. Mi debut era en el 88, por allá en el 87, no me acuerdo, en el Club B. Había un lindo equipo, un equipo no sé si de tan buenos jugadores sino de un grupo, un grupo muy unido donde se entrenaba muy bien y creo que era Tuma el técnico con el Warrior Orcelli. Estábamos entrenando y estaba el Cabezón Arroyo delante, no me acuerdo con qué otro delantero y me hice Tuma te animás a jugar en primera, estábamos creo que en el cuarto final, octavo final con Matienzo en Montegüey. Bueno no me acuerdo, no sé si fue Matienzo o acá el debut. Empecé a jugar y entramos con Matienzo que faltaba delantero y teníamos que hacer un gol para clasificar. Creo que estaban todos echados y estaba mi viejo en el banco ese partido. Agarré una pelota así bollando en el área y hice justo el gol, ganamos 2 a 1. Un partido bravísimo con Matienzo. Pudimos ganar ese partido a coraje porque la verdad que es poco fútbol y pasamos de ronda. Después me acuerdo que acá en Leones fue mi debut como titular y era un partido dificilísimo y bueno a los 15 minutos pude hacer el gol y fue como que me liberé y bueno y ahí empezó toda mi carrera en la liga y en la zona. No notaba la diferencia, no tenía miedo, no me pesaba tener la pelota o encarar o pedírsela. No sentía esa presión por ahí que siente algunos jugadores o que te dicen charlando los compañeros, te dicen uy tengo unos nervios, me come el... No, no, yo por ahí cuando debuté profesionalmente o a los años transcurrido que fui jugando estaba ansioso por entrar a la cancha y una vez que entraba a la cancha me ponía el tranquilo, libre. No sentía esa presión por ahí de un cambio de jugar en la liga a profesional y fue entre semana también porque jugaba en Chañar y viene y me dice te quiere Ricardo Palma para sentar, estaba Lito Isabela de técnico en Central Córdoba que jugaron, jugamos la final contra Ginás y tiro, perdimos a cero en cancha de Newt. Y en tres semanas de jugar en la liga, pasé a jugar, sería primera vez que era Nacional B o algo así, era el Nacional B de esa época. Y nada, había jugado 28 partidos 17 goles, es decir, no sentía el cambio de ritmo, ni de nervios, ni de nada, ¿no? Sí me apoyaron, pero yo no sentía ni el apoyo ni nada, yo sentía que quería llegar yo. Estén o no estén, yo iba. Me arreglaba solo como podía, por supuesto que siempre estaban, pero no me fijaba si estaban o no estaban, la decisión mía era de jugar y de llegar. Es decir, hay clubes grandes, pero por lo que se vive en el día a día, en el año a año, o cuando vas a comer, como boca y raci no hay, y más boca. Solamente se sabe cuando se juega, cuando vas en auto, cuando te sentás en un restaurante, la ansiedad de la gente por saludarte, solamente por estar en boca o por estar en raci, no hace falta jugar ni nada. Sueños cumplidos y deseos hechos realidad. Ahora en Belville, toda su experiencia volcada en esta nueva etapa de director técnico de Talleres. Tenía ganas de hacer algo, hacía dos o tres años que no hacía nada, estaba como buscando y siempre quería volver a la Liga, quería venir, jugar algunos partidos acá como jugador, no se me dio. Y bueno, se me dio esta como técnico y dije, bueno, vuelvo. Vine, charlé un rato con Gaby Barco y me pareció interesante el proyecto que tienen, me pareció muy serio, muy verdadero y bueno, agarré. Me gustó más el proyecto que lo que puedo llegar a ganar y la experiencia que me puede capacitar estar con un grupo acá en la Liga también. Si se quiere, se puede jugar. He visto partidos en muchas ligas que dicen, no se juega nada. Es solamente mentalizar al jugador en que se puede jugar. La cancha puede estar mala, puede estar buena, puede haber troncos que si uno quiere jugar por abajo o al pie se puede. Simplemente estar convencido del juego que uno busca y del objetivo que uno busca. Había visto algunos videos de los partidos del ascenso y creía que iba a ser más complicado, pero la verdad que tengo jugadores de muy buen grupo y muy inteligentes y buenas personas. Así que eso me facilitó mucho. Por supuesto que se reniega con el semiprofesionalismo o no tanto, pero bueno, son cosas que yo también tengo que capacitarme en el día a día de esto. Deporte, experiencia y pasión son condimentos ideales para que Tuiti Carrario pueda llevar adelante esta nueva etapa en el Club del Bosque. momento de realizar la primera pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!